No es que nadie lo está culpando, el jefe quiere investigar, quiere descubrir quién fue el culpable. Claro, tranquilo, pero yo tengo mi conciencia tranquila. Por otra parte, su madre. ¿Cómo? Su madre lo está esperando ahí en la oficina. Mami, mami, ¿qué hace aquí? No sé, pero venga, venga, antes de que se vaya. ¿Quién? ¿Quién, qué, qué? ¿Cómo le fue en esto el divorcio? ¿Qué, qué? Que no quiero hablar de eso, hermano. Vamos a ir a hablar con la mujer que va a comercializar las fórmulas de la abuela. ¿Y para qué si usted ya habló con ella no le dio ningún resultado? Eso no importa. Ahora las cosas son distintas porque voy con mi abogada. ¿Cuál abogada? Ah, no, mi hijito, ¿usted qué le pasa? Eso sí, le voy a decir que usted es una fiera en ese tipo de asuntos. Por favor, no me haga quedar mal, ¿sí? Ay, tía, pero por favor, ¿yo ahora qué le voy a decir? No sé, méntese una. Eso sí, tiene que lucir bien profesional e inflexible. Es que me niego a que nos roben de esta manera tan descarada. Hansel, por favor, ¿nos podrías dejar solos? Sí, claro. Gracias. Gracias por sus atenciones, Hansel. No se preocupe, señora. Falta más. Y bien, mami, ¿qué haces aquí? Tenemos problemas, serios problemas. ¿Volviste a pelear con Linda? No, peor que eso. Se complicó lo de la herencia de tu papá. ¿Y eso por qué? Aparecieron tus hermanos. ¿Qué? A ver, Donido, ¿y usted por qué es tan metido? ¿No le han dicho que las conversaciones ajenas no se oyen? No, yo pasaba por aquí, yo no estaba... Ah, pero mire quién viene, Caperucita Roja con su canastica. ¡Qué muchachito tan gracioso! Y bueno, pero, pero, ¿qué traes en esa canastica? A ver, a ver, a ver, perdón. ¿A ustedes les importa? ¿A ustedes les importa? ¿A ustedes les importa? Despierte, bájese de esa nube, que eso no es la realidad. Esa es su imaginación. Déjame en paz, ¿sí, Eddie? ¿Pero por qué estás tan alterada? Porque mi querida suegrita me tiene hasta la coronilla. Ahora resulta que también me toca comprarle las hierbas para sus brebajes. Pues para tu información, tu querida suegrita se encuentra en este momento en la oficina de Leonardo y parece que están tratando un tema así como delicado. ¿Ah, sí? ¿Y qué estará haciendo esa vieja aquí en esta oficina? Pues yo traté de averiguarlo, pero cuando lo iba a hacer Hansel me interrumpió. Ah, qué raro. Eso no es nada, te tengo otras noticias sobre el jefe. ¿Y qué pasó en la reunión? No, no pasó nada porque esa reunión la aplazaron para esta tarde. Ah, ¿y ahora qué querrá? Pues tengo mis sospechas que es para lo del lío de las fórmulas de Amada. ¿Y cómo sabes que esa mujer es mi hermana, mami? Porque ella me lo dijo. Se llama Josefina Guaqueta y parece una fotocopia tuya. ¿En serio? Ustedes dos parecen dos gotas de agua. Sí ves, mami, sí ves, todo esto es culpa tuya. ¿Ah? ¿Culpa mía? Pues sí, si tú no hubieras sido tan canzona con papi, él no se hubiese tenido que ir a buscar otra familia por ahí. Regio, ahora resulta que todo es culpa mía. Pues sí, mami, sí. Si tú hubieras sido un poco más firme con papi, yo ahora no tendría estos problemas con mis hermanos, que sabe Dios con lo que me van a salir. Gracias. 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 Después de lo que usted me contó a esa señora, la verdad no creo que nos atienda. Cuando le diga que vine con mi abogada, se nos van a abrir todas las puertas. Yo no estaría tan optimista. Ya, ¿qué tenemos que perder? Lo único que tiene que decir es que es especializada en derechos de autor y propiedad intelectual en Harvard. Venga, camina. Como está, dígate. Buenas. ¿Dónde va? Sí. Buenas. ¿La doctora Carolina que se dan, por favor? Aló, doctora Carolina, la necesita la señora Amada. Otero. Otero. Dígale que vengo con mi abogada. Que dice que viene con su abogada. Dígale que siga mi oficina. Sí, señora. Pueden pasar. Un momentico. ¿Me dejan un documento, por favor? Ay, don Martín, si no va a ayudarnos a estorber. ¿Cómo se te ocurre, Melanie? Yo no me pienso perder ese fenómeno para... Yo estoy listo. ¿Estás preparado, hermano Beto? Vaya de la pendejada, Zenón. Que el único milagro que usted ha hecho en su vida es seguir vivo todavía. Ay, ya cállese. Y ponga atención, Heriberto. Silencio, silencio, silencio. Concentrémonos. Tomémonos de las manos. A ver la mano, Beto. A ver eso. Que nuestras fuerzas fluyan para devolverle la vista a nuestro hermano Beto. ¡Mierda! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Es un milagro! ¿Me está viendo, Beto? ¡Claro que estoy viendo! No puedo. No puedo. Señora Otero, pensé que había sido lo suficientemente clara con usted la última vez que nos vimos. Quizás yo no lo fui. Le presento a mi abogada, Gretel Otero. ¿Puedo suponer que son familia? Sí, es mi sobrina. Estudió Derecho en los Estados Unidos y se especializó en propiedad intelectual y derechos de autor. Muy interesante. Encantada de conocerla. Igualmente. Como ya le dije a su tía, doctora Otero. Yo no tengo por qué revelar ni el origen ni la naturaleza de mis pórmulas. Eso está por verse. Lo que no sé es si usted prefiera discutirlo aquí o en un juzgado. ¿Qué pretende? Hacer justicia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente mi hijo? Muy desconcertado. ¿Pero ves bien, papá? ¿Puedo ver? ¡Claro! ¡Estoy viendo! ¡Claro! ¡Estoy viendo! Pero esto no puede ser cierto. Se da cuenta, don Martín. Se da cuenta. Esto es un milagro. Don Zenón es un santo. Don Zenón hizo el milagrito. No solo le devolvió la vista a don Beto, sino que salió volando por los aires. ¡Eso es un milagro! Hay que hacerle un altar a dos a Zenón. No, no, no. Un altar no. Hay que avisar a las autoridades eclesiásticas. Benedicto XVI debe enterarse de este prodigio. Beto, yo necesito hablar a solas con usted. ¡Claro, claro, mi benefactor amigo! Vamos, le subamos. ¿Cómo está yendo? Tenemos que llamar a Amado para contarle lo que pasó. Este puede ser el negocio de nuestras vidas. ¡Ay, don Macín! No sea irrespetuoso que con estas cosas no se juegan. Sí, tienes razón, Melanie. Ven aquí. Don San Zenón. Don San Zenón. Hazme el milagrito. Don San Zenón. Don San Zenón. Increíble, Zenón. Me quito el sombrero ante usted. Ese truco de la levitación fue lo máximo. Se sobró. Definitivamente se sobró. Pero, ¿cómo lo hizo? Yo no hice nada, no hice nada, Beto. No hice nada. ¿Cómo así que no hizo nada? Nada, nada, nada. Solamente comencé a flotar en el aire y eso fue todo. ¿Me está mamando gallo? No, 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 seguro. Yo no hice nada y por eso es que estoy muerto del susto. Si ve lo que nos pasa por estar jugando con esas cosas, ¿sí ve? ¿sí ve? Entonces, ¿no fue un truco? Se lo juro por su madre. Antes, ¿no? the� las 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 Gracias.